Hola amigos, saludos, muy buenas tardes, una semana más con todos ustedes para llevarles estos 15 minutos para su salud. Hablando, y para mí es un auténtico placer poder hacerlo con el doctor Don Francisco Castilla, miembro del equipo médico de asistencias Los Ángeles. Les habíamos prometido que íbamos a hablar esta semana, doctor Castilla, buenas tardes, de algo a lo que habíamos hecho referencia en muchísimos programas, pero a lo que no habíamos dedicado un programa exclusivamente para hablar de ello. Efectivamente, sí, así es. Vamos a hablar del tabaquismo, porque yo recuerdo, bueno, hace 15 días no dijimos nada del tabaco, pero también lo podríamos haber dicho. Pero en fin, pero yo creo que en casi todos los programas acabamos diciendo las malas influencias del tabaco en las distintas enfermedades, ¿no? En casi todas, vamos, que yo sepa, bueno, no va a haber ninguna enfermedad, o sea que, y en todas perjudica notablemente, en todas perjudica notablemente. Y como siempre estamos hablando, estamos hablando negativamente, pero no habíamos todavía dicho, bueno, pues mira, hoy vamos a hablar. Vamos a explicar las razones del porqué el tabaco es tan malo para la salud, porque afecta a cantidad de aspectos relacionados con nuestra salud. Por ejemplo, el tabaco es una adición, ¿no? El tabaco es una adición provocada por uno de sus componentes, que es la nicotina. Efectivamente, el tabaquismo es eso. Efectivamente, ese es el tabaquismo. Entonces, en España, por ejemplo, por esta adición, tenemos cerca de 50.000 muertes anuales. Anuales, que son 50.000 muertes anuales. Imagínense. Por dolencias, ¿cómo? Lo que causa directamente el tabaco. La bronquitis crónica, el enfisema, el cáncer de pulmón, todo eso son unas 50.000 muertes. Pero es que, además, eso lo causa directamente el tabaco, ¿no? Pero, además, es que es un factor de riesgo muy importante en las enfermedades cerebrovasculares y en los infartos y en las enfermedades isquémicas cardíacas, ¿no? Ahí está comprobado y está demostrado que un infarto de miocardio ocurre con tres veces más la posibilidad en un fumador que en alguien que no haya fumado. Entonces, eso es un factor para tenerlo en cuenta, ¿no? Hablábamos antes también del tema de cómo puede influir, si es directamente proporcional, el número de cigarrillos que se fuma o el número de cigarrillos, la cantidad de nicotina que ingerimos con el resultado de la enfermedad. Tenemos que tener en cuenta que, efectivamente, es directamente proporcional. Es decir, que si fumamos menos, si fumamos dos o tres cigarrillos al día, pues, lógicamente, no tienen la misma incidencia patológica que puede tener alguien que se fuma una o dos cajetillas. No la tienen, pero como nos causa adición, esos dos o tres cigarrillos lo único que hacen es continuar con la adición. Claro. Continuar con la adición. Creo entender lo que acaba de comentar. O sea que… Muy posiblemente la persona que fuma, pues, el clásico cigarrillo después del desayuno, de la comida o de la cena, efectivamente, bueno, pues, no va a tener un riesgo para su salud, igual que el que fuma una cajetilla diaria. Claro. Pero el hecho de fumar un solo cigarrillo está del cual, además… Ya me está siguiendo… El cual, además, y hay que dejarlo muy claro, si no se puede prescindir de él. Sí, sí, sí. Ahí está presente el riesgo, la espada de Damocles, a que, a la larga, no se convierta en un solo cigarrillo. Claro, 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 claro. Se va a ir aumentando… Y estamos hablando de algo que directamente mata cada año… A 50.000 personas. Directamente. Y que influye, como veremos, en otra cantidad de patologías. Porque, claro, aquí hemos estado diciendo 50.000 muertos al año más, pero eso es directamente. Pero luego ahí no entran los infartos, ahí no entran los ítulos, los accidentes cerebrovasculares, el tema de los cánceres de vejiga, que también son, después del pulmón, en la segunda incidencia… Del tabaco. Del tabaco. En fin, que hay una cantidad… y en eso no tenemos números, pero… Por sí, ya influye negativamente en casi todos los estados patológicos. Claro. Y yo pienso muchas veces, como mucha gente piensa, que el problema, en última instancia, ya no es el hecho de fallecer como consecuencia del tabaco. El problema es la incapacidad que va a provocar el tabaco para las personas que están vivas. Es decir, alguien que ha fumado una barbaridad y que tiene una lesión pulmonar que le obliga, por ejemplo, a ir con una botella de oxígeno permanentemente porque no puede respirar… Sí. Esa persona es que está viviendo horrorosamente mal. Claro, claro. Es que ella no es morirse. Sí. Es cómo se resta la calidad de vida… La carga social… La carga social… Claro, claro. Y la propia calidad de vida del paciente. Y la calidad de vida. Claro. Tenía preparado una cosa, pero que viene al hilo. Mira, en España mueren anualmente, ojo, 6.200 fumadores pasivos. Es tremendo. Pasivos al año, de los cuales 5.000 fallecen por aspirar el humo en su propio hogar. O sea, por los cigarrillos de los demás. 6.200 al año no es una cifra excesiva, pero que influye mucho. Estamos hablando de personas que van a fallecer como consecuencia del hábito del consumo del tabaco de un familiar. O sea, es asombroso, ¿no? Sí, sí. Si es que además… 6.200 hemos dicho, ¿no? Pues de esos 5.000 en su propio hogar. Los otros 1.200 fallecen a causa de los humos y demás que hay en empresas, en todo ese tipo de… Sí. Un aire contaminado, ¿no? Y es por eso. Pero es que hay otro dato todavía más. Según dato del comité, estoy dando datos del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo. El riesgo de padecer cáncer de pulmón es de un 20% a un 50% más elevado en quienes conviven con personas fumadas. Con personas fumadas. Con personas fumadas. O sea, que es que a los de alrededor también le están causando. Y luego, por último ya, el último dato es, dice, si vives con alguien que consume una cajetilla diaria de… De cigarrillos. Es como si tú fumaras nueve cigarrillos. Es tremendo. O sea, que son datos que nos hacen pensar, reflexionar y en ocasiones, como ahora a mí, echarme las manos a la cabeza. Es decir, pongamos un ejemplo que es frecuente de un matrimonio en el cual uno de los miembros fuma y que tiene hijos además. Bueno, se puede multiplicar hasta en un 50% la posibilidad de muerte como consecuencia de ese humo de la persona que fuma en su entorno, familia. Sin haber probado un cigarrillo. Probado un cigarrillo. Un cigarrillo. Es asombroso. Y cada vez me alegro más de las leyes y, efectivamente, ojalá se hicieran más serias todavía. Porque eso ha ayudado mucho. No solamente a los fumadores, sino a quienes antes entraban a un establecimiento y se estaban fumando los cigarrillos de los demás. Claro. Pero, claro, es que una de las principales medidas que tenemos que tener en cuenta a la hora de dejar de fumar es evitar las situaciones donde… Claro. …apetece más fumar. …apetece más fumar. …donde apetece más fumar. Entonces, en un establecimiento público, pues antiguamente no había ningún problema. Tú llegabas allí, tenías tus cigarrillos y tal, estabas de charles. Pues ahora, si no se puede, pues pasan esas dos o tres horas y ya está. De nunca se ha permitido fumar en los cines. Es cierto. Y nunca se ha permitido fumar en los cines. Pero todo el mundo iba al cine y estaba allí sus dos horas, sus tres horas, lo que duraba la película, salía y ya está. Pues si eso lo sumas, de esa sala lo sumas en un establecimiento público de tipo de restauración, en un establecimiento público en un comercio, en una oficina pública, pues todo eso son horas que te están quitando para la posibilidad de no tener el cigarrillo en la boca no sonora, con lo cual, pues, se aumenta. Y es más, y se clarifica porque estamos hablando de sitios públicos, que el humo está enrarecido para los demás, para el que no es fumador. Claro, claro, para el que no fuma exactamente igual. Para el que no es fumador, claro. Entonces… Sí, sí, es que en un bar, por ejemplo, hace cinco años o diez años antes de la ley, estaba fumando como el que no fumó. O sea, tú no fumas, pero estás tragando el mismo humo. Abbas, si veía el humo. Yo decía, Dios mío de mi vida, los camareros que están aquí trabajando, esas personas, es que, aunque no fumen, están fumando más que un fumador de veinte cigarrillos al día. Claro que sí, claro que sí. Es una cosa terrible y tremenda, claro. Y bueno, pues todo eso, con la nueva ley del tabaco, que todo eso nos lo hemos quitado. Hubo otra cosa también, aunque eso está volviendo ya, lo de comprar tabaco en cualquier sitio. Pues también incidía, eso también incidió mucho en disminuir el consumo. Porque si tú estás y tienes aquí una máquina de tabaco, pues ahora, si tienes ya te ha cerrado el estanco, ya no sé cuánto. Entonces… Claro, y otro factor que a mí me parece que ha sido importante y que era un poco subliminal, ¿no? El hecho de ver, por ejemplo, a los héroes fumar, ¿no? Ah, sí, sí. Era muy frecuente. Y yo recuerdo, por ejemplo, el dato que pegó del famoso vaquero de Winston, el que salió del Marlboro o lo que sea fumando, que murió de cáncer de pulmón y que hizo un vídeo hablando de lo horroroso que era el tabaco. Y luego la consideración, que eso es muy importante, del tabaco como elemento social de cohesión. Es decir, que me saco el cigarrillo y toma un cigarro. Parece que estás ofreciendo algo estupendo, cuando lo que estás ofreciendo es algo… No olvidemos que aquí uno de los gestos que más ayudaron a la transición y a la reconciliación general fue Adolfo Suárez ofreciéndole tabaco a Felipe González. Efectivamente. Y he leído en algún sitio que aquello fue una cosa que fue un guiño, que se hicieron los dos. Era una práctica habitual. Eso es, el cigarrillo como elemento de aproximación de toma. Fumaban la misma marca, fumaban la misma marca y todo. Pero bueno, que eran otras épocas. Afortunadamente esas cosas eran… Ahora se están cumpliendo los 75 años de la película Casablanca. ¿Quién no ha visto esa película Casablanca? Pues ahí, Humphrey Bogart, yo creo que está todo el rato, tiene un cigarrillo en la mano. O en la boca. Sí, es verdad. Yo creo que todos los planos que lo hacen están siempre fumando. Claro, claro. Que ahí detrás estaba la industria del tabaco, ¿eh? Claro, del tabaco americano. Sobre todo lo americano. Sí, sí, sí. Detrás estaba la industria, claro. El carbón, el carbón, todo eso. Pero es que… Y además no había una película que el protagonista no saliera a fumarlo. No saliera con el cigarrillo, sí. Eso que decías antes de un factor social y tal. Entre nuestra sociedad, uno de los mayores logros de las mujeres fue aproximarse al tanto por ciento de fumadores de hombres. Claro. Y eso parece ser que fue un elemento de liberación. Sí, bueno. Pero ahí hay datos que son verdaderamente tremendos, ¿eh? El cáncer de pulmón en la mujer, hasta 1955-60, era totalmente desconocido. Sí, sí, sí. No había casos de cáncer de pulmón en la mujer. Hace cinco años, en los últimos datos, indican que el cáncer de pulmón en la mujer es equivalente al del hombre y casi lo empieza a superar. Sí, 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 sí. Eso es verdaderamente dramático. Es decir, ha sido la incorporación de una patología por la que mueren un montón de mujeres cuando antes no existía. No, no, no existía, claro. No había casos de cáncer de pulmón. No había casos porque el tanto por ciento de mujeres fumadoras o era inexistente o era muy bajo. Porque, claro, además el índice de tóxicos que el cigarrillo tiene es tremendo. Muchísimas. Más de 90 sustancias. Sí, 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 tiene muchísimas sustancias porque además también van las del papel que se quema, las de la boquilla y sobre todo las del tabaco y la nicotina. La nicotina es que hace trago. La nicotina lo que hace es que en las paredes internas, en las paredes internas de la arteria provoca una liberación de catecolamina, que son la adrenalina y la noradrenalina. Eso hace que la arteria se endurezca, se contraiga y entonces la paráitena aumenta de torno coronario, se estrecha e impide la circulación. Por eso es por lo que influye tanto en los accidentes cardio y cerebrocalos. En la cardiopatía isquémica, entonces es un problema que además está estudiado y que se cronifica, se agrava mucho más en el caso de un fumador. Puede ser que la cardiopatía isquémica te venga por otras causas, por causas genéticas o por causa de un aumento de los lípidos, un aumento del colesterol y tal, que si te forma unos ateromas, muy bien. Pero si eres fumador, eso se va a multiplicar por tres. No, no, claro, claro, que es evidente. Si eres fumador, eso se va a multiplicar por tres. Con lo cual, pues ya tenemos claro que hay que dejarlo. Y luego para las patologías del pulmón. Y llegará, llegará un... Sí, sí, bueno, y lo que decíamos al principio, y la calidad de vida tan horrorosa que tiene la gente que han sido fumadores durante toda su vida, es que es desagradable. Es que desagradable para ellos y para los demás porque... Sí, 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 es tremendo. Es que, claro, el estar permanentemente en un determinado momento, que como consecuencia de lo que se ha fumado haya que estar enganchado a una maquinita porque no se puede respirar. Y esos son casos, pero a miles, los que se producen. Que ya no es una cuestión de un accidente cardiovascular. Que la persona, bueno, pues ha sufrido un infarto, se ha muerto y punto. Que es dramático porque es que eso ya es el final, ¿no? Es definitivo. Pero es durante años y además sin posibilidad de marcha atrás. Es decir, que eso es tremendo. Que se convierte en una enfermedad crónica y tener que estar enganchado a una máquina como consecuencia de que uno ha estado quemando salud y, ojo, eh, quemando dinero. Porque si uno hace números. Sí, efectivamente. De lo que un fumador, de un par de cajetillas al día. Esa también es una de las normas que se tiene para cuando se quiere dejar de fumar, pues contar todo lo que vas ahorrando. Claro, es que es eso. Todo lo que vas ahorrando. Y te das cuenta que, pues que en un mes va a contar de cada, no sé, 500 euros. Bueno, sí, sí. Yo no sé lo que cuesta el tabaco porque hace ya muchos años que dejé de fumar. Y además yo, como saben, no fumaba cigarrillo, fumaba pipa. Sí. Pero un paquete de tabaco ya vale... 5 euros. Que se dice pronto. 5, 6, eh. Sí, unos 5 euros por 5 euros. Si te fuma 7 a la semana, si te por 5, 35 euros. ¿Qué euros? Por 4. Por 4, sí. 200 euros. 200 euros. 200 euros. Y estamos hablando de las personas que se fuman un paquete de tabaco. Pues sí, en las que se fuman un paquete. Sí, exactamente. Que desgraciadamente todavía hay mucha gente que fuma más de un paquete y dos paquetes. Sí, sí, sí. Yo creo, yo por la experiencia que he visto, más o menos, que todo el que ha estado fumando toda su vida, entre uno y dos paquetes, acaba muy malamente como estamos diciendo. Sí, sí, sí. ¿Vale? Hombre, menos, pues lo mismo han tenido procesos de enfisema, han tenido bronquitis, no diagnosticadas, pero, en fin. Sí, sí. Pero, si tú estás fumando durante toda tu vida, ha empezado a fumar, 18, 19 años, una cajetilla de tabaco todos los días, ya sepa que cuando tengas 50 o 60 años, o 60 años, vas a tener un episodio serio. Sí, 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 sí. En fin, seguro, seguro, seguro. Bueno, pues hemos dedicado un programa al tabaco. Vemos cómo el tabaco influye en cantidad de patologías y que, efectivamente, es negativo, se mire por donde se mire, en todos los aspectos. Es que estaba pensando, digo, ¿habrá alguna enfermedad que venga bien? Pero si es que no viene bien ninguna, no podemos decir que venga bien. O por lo menos que no venga mal. Sí. Y tampoco, es decir, la presencia del tabaco como elemento negativo es en todo. Es perturbador para la patología, es perturbador para el organismo, para el organismo humano. Así que ya sabéis lo que tienen que hacer. Doctor Castilla, muchas gracias por habernos acompañado una semana más. Pues hasta la próxima. Pero dentro de 15 días tenemos otro tema. Dentro de 15 días... ¿De qué hablamos? Vamos a hablar... Hay una... Hay una... Una enfermedad que ya parece ser que... Pero... Pero que vamos... Vamos a hacer un recordatorio de allá, que es el sarampión. Me remite a mí... A mi infancia, prácticamente. Efectivamente. Porque cuando yo era niño, el sarampión, la varicela y todas esas enfermedades estaban a la orden del día. Hoy, afortunadamente, no, ¿verdad? No. Pero voy a hacer una serie de consideraciones que las tengamos en cuenta, que ya te las diré dentro de 15 días. Pues lo esperamos. Venga. Hasta entonces. Muchas gracias, doctor Castilla, por habernos acompañado. Hasta la próxima. A ustedes, amigos telespectadores, gracias por la atención que nos prestan cada día. Y hasta el próximo programa. Procuren ser felices y reciban el saludo de José Ignacio Blanco. Buenas tardes.